Sean bienvenidos a su noticiero semanal aquí en WF de Juegos Esta vez les traemos noticias como que Reggie se va de Nintendo Que México creó el mejor videojuego Fortnite y el abuso infantil Y que nuestro dios Shaggy resucita Así que si quieren conocer todas estas noticias, quédense para apantallarse La primera noticia que tenemos es Skullgirls 2nd Endcore para Nintendo Switch Skullgirls es un juego que ya tiene bastante tiempo desde que salió Este es un videojuego de peleas que tiene un estilo de 2D Con gráficos como un poco de los años 60 como este tipo de caricaturas El ambiente también está como en esta época y pues la música también está bastante padre A mi me gusta mucho este juego, creo que es un gran juego Era un juego indie en su tiempo y cada vez ha ido evolucionando un poco más Ha tenido sus problemas, lo quitan, lo regresan Sacaron una versión 2nd Endcore para PS4 y Xbox One Pero ahora le toca el Switch y va a sacar su versión 2nd Endcore física Con un disco de vinil con todo el soundtrack del juego que está bastante padre Y una skin para los Joy-Cons y tu control de los Joy-Cons Entonces, esperado es un gran juego Reggie se retira My body is not ready Reggie Filzame es el director de Nintendo of America Y ha estado en ese puesto desde el 2004 hasta ahorita 2019 Y se va exactamente en el mes de abril No dijo que día, pero en abril Con él tuvimos grandes consolas como el Wii, el Nintendo 3DS y el Nintendo Switch También tuvimos el Wii U Pero se lo perdonamos por todos los momentos que nos hizo pasar de alegría Él dijo que esto es por razones personales Y que quiere estar un poco más de tiempo con su esposa, con su familia, con sus amigos, etc Y pues está bien, o sea, creo que si ya sentía que no era suficiente tiempo con ellos Y que iba a empezar a deteriorarse su relación con ellos, pues está mucho mejor Que renuncie a este ámbito laboral que ya ha hecho mucho por este ámbito Y darle un poco más a su esposa y a sus hijos y a sus amigos Él dijo que su cuerpo todavía estaba preparado para lo que viniera Como la primera vez que lo dijo cuando iba a probar el Wi-Fi Esta frase icónica que tiene Reggie Y pues ahora Nintendo of America va a estar a manos de Doug Bowser Doug Bowser es uno de los principales promotores del Nintendo Switch en Estados Unidos Y en general en América Este señor ha estado aquí en la compañía desde 2015 No ha estado bastante tiempo, pero ha hecho muchas cosas buenas por nosotros Sean Lydon y Phil Spencer también dieron sus mensajes a Reggie Y básicamente le decían que, pues, qué bueno que tomó esta decisión Que esperan que sea lo mejor para su familia y sus amigos Y que ha hecho mucho por esta industria Y que, pues, muchas gracias por todo Esto nos demuestra que cada vez la comunidad está más unida Antes no se hubiera podido hacer esto para nada En los tiempos en los que Crash gritaba en las oficinas de Nintendo Y Mario hacía tonterías que decían que Sony era malo y todo Pero, pues, ahorita todo está bien Muchas gracias por todo, Reggie Phil Spencer En otras noticias tenemos el lanzamiento de Space Jam 2 Esta película se ha confirmado para el 2021 Y han confirmado que va a actuar en ella LeBron James Y, obviamente, los Looney Tunes Esta película, para los que no lo conocen, es una película de... A ver, es muy bien... De 1996 Yo nací en este año, pero obviamente la vi mucho después Pero me gustaba mucho El soundtrack estaba muy cagado Los personajes también Creo que es una buena película de dibujos animados Porque es muy mala Y, pues, los fans la pedían mucho y van a sacar una secuela Y no solo eso, ya están apuntadísimos para sacar el juego oficial de esta película Y el que se lanzó por este proyectazo es Dave Lang Ya que él dice que su primer proyecto en la industria de los videojuegos fue con Space Jam 1 O sea, el juego de la primera película Y de ahí ha hecho cosas en Microsoft Como hacer cosas para Killer Instinct y diversos proyectos La verdad es que Dave Lang es bastante rifado Y estaría muy bien que hiciera el juego Si es que sacan un juego de la película que no creo En otras noticias Los Tuzos desafiaron a las Chivas en los eSports En otro video ya te había comentado que las Chivas tenían su equipo oficial de Clash Royale Y que también tenían su equipo oficial de FIFA Estos hicieron un partido después del partido real de Tuzos contra Chivas Y quedaron en un marcador de 0-0 Demostrando que los eSports pueden ser igual de malos que los verdaderos Entonces me gusta mucho que cada vez apoyen más a estos deportes electrónicos Y que pues se vaya haciendo una industria como tal de deporte Y se vaya haciendo un negocio para que crezca Y al rato que vayas a neta a comer unas alitas o cosas así Vayan a ver una partida de LOL o de Overwatch o cosas así Entonces está muy bien Me alegra mucho Muchas gracias por hacer este sueño realidad Tuzos y las Chivas El mejor juego es mexicano Y esto es un concurso de juegos mexicanos El concurso se llama Concurso Nacional de Videojuegos MX Y este lo hace la ASU En este se reveló que ENUI Es un estudio desarrollador Que creó un videojuego llamado Tear Chains of Valhalla Fue el mejor videojuego presentado en la expo Y se ganó nada más y nada menos que un boot En la E3 Para presentar su videojuego Aparte de 100 mil pesos Esto es muy importante Porque la asociación que hace este concurso Dijo que en este año tuvieron un 385% más de asistentes Que querían promocionar sus videojuegos Que hicieron propuestas para ganar este premio Hubo un total de 650 participantes Imagínense todo el equipo de trabajo que es eso Porque quizás participan como equipo desarrollador O cosas así Pero en realidad atrás de ellos hay 20, 50, 100 personas Entonces muchas felicidades a este juego que ganó Esperamos que te vaya muy bien en la E3 Y pues a echarle ganitas a todos los demás Para que puedan ganar este gran concurso Y de ahí se vayan a lo internacional Fortnite se está muriendo Y no tanto Pero si se está muriendo Y de repente revive En un último estudio Fortnite tuvo un pico de jugadores De 7.6 millones de jugadores simultáneos Esto ha sido el pico de jugadores más grande Después del concierto de Marshmallow Que tuvo un total de 10.62 millones de jugadores Esto está bastante cañón Porque recordemos que desde la salida de Apex Fortnite ha perdido muchos jugadores Muchas visualizaciones Los streamers más importantes Están mudando a este juego nuevo Y pues se está quedando un poco en el olvido Todos dicen que va a morir y que no va a morir Pero pues es evidente que en algún momento morirá Pero esto quiere representar que no necesitan a estos jugadores Para nada Porque tienen un pico muy grande de estadística Y pueden mantenerlo de esta manera Veremos que pasa solamente con el tiempo Pero aquí no paran las noticias de Fortnite Ahorita tenemos Fortnite para rato La segunda noticia de Fortnite tiene que ver con el abuso infantil Sí, así es El abuso infantil Un estudio realizado por The Verge Reveló que los anuncios de Fortnite en YouTube Fueron retirados instantáneamente Después de un claim que hizo Google a ellos Por mostrar contenido sexual Y incitar al abuso infantil Ellos no sabían de qué se trataba esto Pero esto es porque predadores sexuales de internet Modificaron este tipo de videos Y encontraron como algo en este algoritmo Que hacía que podían interactuar con pequeños niños Que querían ver el comercial de Fortnite O cosas de Fortnite Entonces por ahí como que los abordaban Y pues ya saben lo que pasa Cuando un predador sexual te aborda Pues terminas mal Entonces cesaron inmediatamente La reproducción de estos videos De estos anuncios de Fortnite en YouTube Y ahorita hay una pelea un poco grande Entre Epic y Google Porque pues ellos no introdujeron nada Este está haciendo más bien algo más De un tercero Que está hackeando este tipo de señales Y todo esto Pero pues hay un debate muy grande Entonces en lo que pasa este problema Se cerró indefinidamente Los anuncios de Fortnite en YouTube Tengan mucho cuidado No caigan nunca en estas cosas Si ven algo muy raro Que no sería como de Epic O de Fortnite O así no se creen más Sálganse inmediatamente En la siguiente noticia Doctor Disrespect Compara Fortnite con los Teletubbies Así es Este gran streamer Que casi desde el inicio ha odiado Fortnite Dijo que esta vez Si va a morir Y que esto será Muy parecido a los Teletubbies ¿A qué se quiere referir con esto? Él dice que Fortnite Es una moda pasajera De esas que Volteas a ver Cómo estabas Hace dos años Dos, tres años Y te da pena Ser tú mismo Porque en serio es como No mames Netra me gustaba esa cosa Que failed Que me gustaba esa porquería Entonces Nos va a dar pena a todos Que nos gustaba Fortnite Y que siempre ha sido malo A él le molesta mucho Que hay un como Algoritmo que decide Si tus balas le dan al oponente o no O sea no es tan preciso Es como un poco aleatorio Entonces a él le molesta mucho esto Siempre ha dicho que es malo Esta vez dice que ahora Sí ya va a morir Y que simplemente Es una moda Que genera dinero Para las personas Que le hicieron Y a ellos no les importa Entregar basura A cambio de este dinero Entonces No sabemos O sea quizás Si muera ya Fortnite Por fin Quizás no Quizás Apex ya domine Quizás no Entonces Este es un mercado Muy variable Recordemos que Todo esto es un negocio Y pues al final y al cabo Fortnite se está ganando el dinero De una manera honesta Y pues a la gente le gusta Entonces si se divierten Está bien Y Sin embargo A Fortnite Le está sudando Y empezó a copiar En el examen Porque Empezó a decir En una entrevista Con un developer En una sesión de preguntas Y respuestas Le preguntaron Oiga Han pensado En incluir Esta mecánica De revivir A tus compañeros Creemos que es muy buena Y no sé qué Y ellos dijeron Si ya llevamos Pensándolo un rato Ajá Mis huevos No es cierto Eso no es cierto No creo que la lleven Pensando un rato Porque dirían Ya hubieran puesto Alguna encuesta O lo hubieran puesto En algún patch de notas O se hubieran encontrado En data mining O cosas así ¿Saben? Pero No creo que lo lleven Pensando mucho tiempo Creo que lo lleven Pensando desde que salió Apex Y esta función Le gustó mucho A todos los jugadores De este juego Y dicen que están pensando En meter esta función De respawnear En el mapa Y que Porque piensan Que esto podría Ser bueno para el juego Pero quieren analizar Todos los escenarios Para ver si también Puede llegar a ser mal Pero yo digo Que es puro mame Que si le van a meter Yo creo Estoy casi seguro que si Pero No lo llevan pensando Mucho tiempo Lo llevan pensando Desde que salió Apex Legends Microsoft va a anunciar Microsoft Microsoft va a anunciar Dos consolas En la E3 De 2019 Va a ser el Xbox Lockhart Y el Xbox Anaconda Son prácticamente La siguiente generación De consolas Sin embargo Va a ser dividida En dos Lockhart Va a ser para jugadores Más casuales Que no requieran Un procesador tan grande Que prefieran una consola Que corra los juegos De la actualidad Pero que los corra normal Y por un precio accesible Este no va a tener El lector de discos Y va a ser un procesador Más ligero Sin embargo El Xbox Anaconda Va a ser mucho más poderoso Que el anterior Y va a ser para los fans Hardcore De esta marca Este va a tener Un procesador Mucho mejor Va a tener un poder De más teraflops Que la tarjeta Más pro de ahorita Va a tener Les voy a leer Va a tener un CPU Personalizado Con 8 núcleos Y 16 hilos Un GPU Navi personalizado De más de 12 teraflops Eso es más Que una tarjeta De video pro actual Una RAM de 16 GB De memoria Y un almacenamiento SSD De un terabyte Más gigabytes Un gigabyte plus Este va a ser Muy 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 poderoso Este si va a tener Lector de discos Y va a ser obviamente Lo mejor del mundo Va a tener un precio De salida Parecido al del Xbox One X Cuando salió Y se tiene pensado Que salga Halo Infinite Con estas dos consolas Esto va a ser A finales del 2020 Y por último Tenemos a Shaggy Nuestro dios Reviviendo De las cenizas Como un fénix Así es Shaggy revive Y llega a Jump Force Esto es gracias A un usuario Mother De la comunidad De Jump Force Que hizo a Shaggy Rogers Para este juegazo Sustituyendo a Vegeta Poniéndolo a él Y este puede usar Todos sus poderes Todas sus habilidades Y no solo eso En vez de que grite Las habilidades de Vegeta Y que por ejemplo Grite Final Flash O cosas así Grita cosas Que diría Shaggy O frases del personaje O cosas de Scooby O de Scooby Galletas O cosas así Está muy cagado Está muy bien hecho Muchas gracias El usuario se llama BeatsYT3 Muchas gracias Por traer a Shaggy A nuestras vidas Y pues Nada más Gracias La primera pregunta Es de Ivan Flowers Y él me dice Pregunta para el tío Cabeza de Enchufe ¿Crees que los videojuegos Llegarán a su punto máximo Con títulos como Red Dead Redemption 2 O ¿Crees que seguirá creciendo La tecnología Y mejorando? Y si así lo crees ¿Cómo piensas que será En 10 años? Mándame un saludo Un saludo para ti Ivan Flowers Y pues creo que No No han llegado a su máximo punto Creo que pueden mejorar O sea Creo que El máximo punto actual Quizás O sea De aquí a un año Puede ser muy posible Pero Ten en cuenta que Esto es una industria Que se renueva Con cada segundo que pasa Creo que van a mejorar Obviamente Cada año va a mejorar Un poquito De poquito en poquito Hasta que en un momento Ya demos un salto así Enorme Y yo creo que El futuro Literalmente es la realidad virtual O sea Creo que neta Eso es O sea No creo que sea tan cercano Perfeccionarla Pero yo creo que El punto Es que veas Red Dead Así de real O más En realidad virtual O sea Eso ya sería lo mejor O sea Como literal Sword Art Online O así Yo creo que Eso es a lo que vamos a llegar En 10 años Y Kazanas dice Hola Rey Enchufe Usa tus influencias Para tener un remaster De Ocarina of Time Para Switch Saludos Pues te conseguí Un remaster De The Link's Awakening Pronto Si te sale bien a este Y vende bien Te prometo que voy a mover Todo para que salga El Ocarina of Time No te preocupes A mi me gusta mucho Este juego también Espero que si salga Para Switch No creo No creo que salga pronto Creo que primero saldría Uno del Skyward Sword O No sé Quizás de Majora No sé No sé Pero puede ser que salga No te prometo que para Switch Pero quizás para la siguiente consola Omar David 768 Me dice muchas cosas Me dice Hey Salúdame Saluda a tu rey De mi parte Please No es mi rey Es tu rey Eh Saluda a tu rey De mi parte Y dile que conteste mi pregunta La voy a contestar yo Porque no está él Y pues no es mi rey Entonces Lo hiciste mal varias veces Si cuando te bañas en la lluvia Te enfermas ¿Por qué cuando te bañas en la ducha No? Ok Esta es una pregunta Supongo que muy fácil de contestar Cuando te bañas en la lluvia Para empezar No te bañas en la lluvia Solamente te mojas Eh O espero que no te bañes en la lluvia Y pues esta agua Está para empezar Está fría Y estás al aire libre Donde te está pegando el aire constantemente Esto es lo que provoca Que te enfermes No el agua como tal En cambio Cuando estás en la ducha O en la regadera Cuando cae el agua Cae tibia O a menos que te bañes con agua fría Pero independientemente de esto Te secas enseguida Que sales de ahí Desde ese ambiente como húmedo Te secas Y luego ya te vistes y todo esto Con la lluvia En cambio Te mojas Te quedas mojado un ratote Y aparte Este En lo que llegas a tu casa Y te cambias y todo esto Pues te quedas mojado En todo el cuerpo Y eso es lo que hace Que te enfermes Espero haber respondido tu pregunta Pero pues bueno Que les de enchufe Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Que va a estar saliendo aquí Suscríbanse a toda la red de Wefere Wefere Caja Wefere Misterio Wefere News Wefere Normal Y Wefere Juegos Y los veo en el siguiente video Bye